Es una propuesta en conjunto entre el área de Secretaría de Educación de la Municipalidad de Río Cuarto y un protocolo de trabajo que enmarca con la Secretaría de Extensión de nuestra universidad y desde el área de capacitación del Centro IRC estamos coordinando y llevando adelante esta propuesta de capacitación que está destinada a educadores que son integrantes del área de Secretaría de Educación de la Municipalidad que llevan adelante distintos talleres interdisciplinarios en distintos barrios de nuestra localidad. La Municipalidad hace un tiempo provió a cada uno de los educadores de un determinado equipamiento digital móvil que sea como una herramienta más de trabajo dentro de los talleres y de ahí es que nace la demanda para que desde la universidad formemos a ellas y a ellos en el uso de ese equipamiento como para dar un valor agregado en cada uno de los talleres, por ejemplo de matemática, de lengua, de ciencias, de química, arte, cultura bueno, un poco esa es la variedad de talleres que tienen. ¿Y qué herramientas o qué contenidos van a estar abordando en esta capacitación? Primero cuestiones de configuración de estas tablets, de estos dispositivos móviles que tienen modos de intercambiar archivos por distintos medios de conexión, Bluetooth, a través de redes de Wi-Fi, conectarse a Wi-Fi y después distintas aplicaciones de uso general, documentos compartidos, cómo sistematizar archivos, imágenes, videos, administrar todos esos archivos que tenemos en los dispositivos, eso como una primera parte. Y después también vamos a trabajar con aulas virtuales que van a estar soportadas en Evelia, en la plataforma que tenemos en la universidad, pero esas aulas virtuales van a ser de carácter público que cada uno de los educadores va a apoyarse en ese dispositivo para dejar información a disposición de cada uno de los destinatarios de los talleres. Como una especie de sitio web, de blog, donde los distintos educadores van a dejar materiales de lectura, actividades, diferente información que sea de interés. ¿Aproximamente cuántas personas participan? Son 50 personas que integran el equipo de capacitación de la municipalidad. Vamos a tener cuatro encuentros, cuatro clases de cuatro horas de duración cada uno.